La cultura, una sinfonía de sensaciones creada para el disfrute de todo tipo de paladares. El trabajo de un equipo de personas que lucha duramente por una pasión común. Obras cocinadas a fuego lento que son fundamentales para nuestro bienestar. Porque la vida no tendría sentido sin el sabor de la cultura. Cultura, el alimento del alma.